y pequeñita hoy nos vamos de aventura pero de aventura de chile tranquilito hoy no vamos en busca de ninguna aventura particular simplemente vamos a disfrutar el día el primer viernes libre que tengo desde hace milenios pero milenios vamos y queremos ir a disfrutar no sé qué vamos a hacer vamos a ir a una calita que está de loco que me la descubrió jose hace poco y me encanta voy a vamos a ir hoy con ale un antiguo amigo y compañero de piso está loco perdido está como una yota y tenemos que ir a buscarlo así que vamos a cambiarnos de carril por aquí y nos vemos ya con la ley en el coche no tan alegre como yo de olerte y puede saludar a la peñita si quiere así así que nos vemos directamente en la playa en la gozadera y nada buenos días a todos y bienvenidos a mundo dime una vez más o peñita ya llegamos aquí tenemos alex y tenemos todo el equipo encima hoy estrenamos gorrito y estrenamos algo más que ya verán después y les adelanto que en el vídeo de hoy tenemos sorteito si peñita tenemos sorteito patrocinado por una gente maravillosa que conocerán más tarde así que quédense a ver el vídeo porque les interesa créanme que si más viene el verano les interesa muchísimo y nos vamos a ir ahí abajo peñita pues nada ya llegamos aquí tenemos a ale sanos y salvos y miren esto venga chiquito sitio a que ellos tiritan ya aquella de allí justo tiritan ya lo tenemos aquí y este pibón gracias hermano guardián se nota que está subiendo la marea y está peñita tengan mucho cuidado cuando van por aquí por todo el marisco porque una alita descuidada que te coja mirando para allá te puede hacer volcada ya ustedes saben cómo es esto como ahora literal bueno nos estamos acercando a un detallito que hay aquí que les va a molar le digo yo que les va a molar lo que vamos a menos 3 porque ya saben que yo sin gafas no valgo una pequeño detalle que es éste vamos pégatelo pégate algo con cuidado siempre y la vez y repara si no repara para acá ya yo te ofrezco mi ayuda y ya va ya hay fondo está de loco qué colorcito tiene el agua si bien soy este sitio para saltar para pegar estar aquí toda la tarde pegando mortales aquí asfixiándote como un collino está de 10 un sitio vale peñita por no ya llegamos al detallito que les quería enseñar mira esto este sitio peña por aquí viene la gente por ejemplo los de volados de 80 te ponen creo que una tirolina desde aquí hasta allá y te pasas toda la cueva con el en la tirolina tiene que estar guapísimo y la cueva huevote ahora se ve súper oscuro porque no estaba incidiendo el sol aquí pero está preciosa la cueva y más para allá hay más así que seguramente ésta va a ser nuestra aventura de hoy i i i i i i i i i y lo que es esto las redondonas son ya no las almejas Coño, vale, vale, vale Esto está por ahí mismo ¡Uy! ¡Tiene un golpe que esto! ¡Fuegoto! Cosas random de Canarias De Canarias no, de Array Está aceptado decir almóndigas y murciagas Y concretas Y concretas Pa' que lo sepas Pero no hay entrado Mira una pequeñita por allí con el Calla que a gusto también Disfrutando por ahí, loco Calla, velero, para Seily Catamarán de fiesta ¿Qué es? La cascara de un cangreja ¡Llevo de paseo! Es grande, ¿no? ¡Para dentro! ¡Cómo va la tía! ¡Oh! ¡Qué rica está el agua, loco! ¡Está perfecta, loco! ¡Sí! ¡Mira esto, mira esto! ¡Toma! ¿Te vas a hacerlo? ¡Como, eh! ¡Es como una hoja en un caluzo! ¡Sí, pero tienes que... ¡Hace así! ¡Y te pongo una hoja! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A la primera, cabrón! ¡A la primera, mi niño! ¡Jajajaja! ¡Tío, el tío! ¡A la mano! ¡Tío, la p... ¡ Phillips! ¡Jajaja! ¡Filos Rising, te lo entiendo! ¡Jajaja! Peñita, les voy a presentar un problema que ustedes no saben que tienen, pero yo se los voy a explicar por qué. Tú llegas a la playa, llegas a tu rizquito, llegas a tu sitio y dices, yo me voy a poner aquí la toallita, coges tu toalla y se la voy a ella aquí. Pocas tu toalla, quitas las chuelitas y te vas a acostar. Ella es aquí y la posición más típica es esta. Te pones a hablar con tus amigos, no sé qué, no sé cuánto y a la media hora ya vas a tener todo el hombro y todo el foco hecho un desastre, destruido. Te quedas un rato así, otro rato así, las lumbares al queso, no sé qué, te acuestas a coger sol, la piedra que se te clava en la espalda, no sé qué. Yo te traigo la solución. Te presento en la toa y tú dirás, ¿qué es la toa? Atentos. Esto es una toalla a macho, 100% canaria. Paramos un momento. La polla no me toca la piel. ¡Dios! Parece una toalla normal, pero no, es una toalla especial. Un poco la que has tu toa. De ella es aquí y de aquí ya está ya. Mira. Blanchado, ¿por qué? Vente por aquí a ver, vente por aquí. Para que la gente entienda el sistema. La toa es una toalla que detrás tiene unos palitos. Y con estos palitos todo es así. Y te quedas ahí como un señor que no te va a doler el hombro, no te va a doler tu pás y vas a estar de loco. ¿Y qué es lo mejor? Que sorteamos tres. Tres de estas pueden ser tuyas. Una para ti, una para tu primo y una para tu prima. Para quien tú quieras. Lo único que tienes que hacer, aparte de ponerte las chocas en los discos, porque quema, es meterte en mi perfil de Instagram y comentar. Quiero una toalla y nombrar a tres personas. Y por supuesto, seguirme a mí y seguir a toda Canarias. Y nada más. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Comenta, métete y de paso, suscríbete a mi canal de YouTube que ya va siendo ahora. Que están viendo aquí los vídeos de grato. Ya lo sabes. Ya lo ven gente, estoy ahora mismo en el paraíso. Hace un día, increíble. En un sitio espectacular. Cómodo, como no había estado nunca antes, en un rico o en una playa, gracias a la toa. Gracias a los amigos de toa, ahí lo tienen. Increíble. Recuerden el sorteo. Disfrutando, como no, de un clipe. A su salud, por supuesto. Increíble. Qué pasada, loco. Qué suerte tenemos. Peñitos, estamos en la cuevita de nuevo. Y vamos a terminar la exploración. Acabo de hacer que lo pide. ¿El qué? Ah, el círculo. Bueno, vamos a ir para allá, a terminar la exploración. Vamos a ver que nos encontramos y nada. Qué guapas, eh. Aunque yo lo esté haciendo ahora, yo les recomiendo subir por esta zona, ¿vale? Como está justamente ahora la marea, porque te coge la baja y te tira para atrás. Por aquí hay una piedrita, mira, aquí. Mira, bro, esta piedrita. Un auto-giro, loco. Yo, pedazo de cangrejo. Vale, pues imagínate, te pones aquí y te sacan una foto de allá para acá. Creo que de aquí para adelante no hay más cuevas. Porque esta es la última. Está guapo, eh. Cuidado, eh, bro. No hay, pero no hay. Pues mi peinita, ya lo han visto. Hemos pasado un día de locos Sitiazo, ya se nos está yendo el sol Así que procedemos a chaparnos Así que ya saben lo que tienen que hacer Con la toa, si quieren ganar una Pásense por Instagram, suscríbanse Déjenme un like y nos vemos en el próximo video Opa peñita, después de esta pausa Publicitaria Me voy a pegar aquí con Ale Esto ¡Dios! ¡Dios! ¿La Virgen? A ver, man Esta es la imagen de la felicidad, bro ¡Dios! Y con la toa, venga Y dime algo Me voy a dar a mes, tío, que si comías sandía caliente Te cagaba pasto como un perro ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!